Hola amigos, bienvenidos al vídeo de hoy. En el vídeo de hoy, a raíz de que estamos pues ya a puertas de lo que va a ser el 28 de julio, las fiestas patrias aquí en el Perú, y que aún continuamos con lo del bicentenario de la independencia peruana, estamos en el año 2023, ¿no? Y como todos ya saben, en este 2023 se cumplen ya 200 años del primer golpe de estado de la historia peruana, el famoso motín de Balconcillo que proclamó como presidente a José de la Ribagüero, Sánchez y Boquete, Marqués de Montealegre, impresionante nombre, ¿no? Bueno, a raíz de eso he decidido hacer un vídeo especial hablando sobre la guerra de independencia en el Perú, o bueno, no un vídeo específicamente, sino un especial, ¿no? Un llamado proyecto bicentenario, ¿no? En el cual pues van a ser tres vídeos, ¿no? En los cuales pues vamos a hablar de la independencia del Perú, vamos a hablar pues de lo que aconteció, lo que pasó durante y después de la independencia del Perú, dividido pues en tres vídeos. El primero titulado 1821, protectorado sanmartiniano y proyecto monárquico, muy interesante, ¿ah? Y pues ya después vamos a ver 1822, el primer congreso peruano, la reunión de Guayaquil, el fin de la era sanmartiniana en el Perú, después ya veremos 2023, que va a ser, que va a ser pues la época más caótica, ¿no? El Perú nace en el desorden, como dice por ahí el libro del historiador peruano Alfonso Quirós, así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de ese tema. Bueno, empecemos de una vez con esta primera parte, que se titula, ¿no? En esta ocasión, este episodio se va a titular 1821, ¿no? Proyecto monárquico, ¿no? Y la llegada de pues la independencia, ¿no? Proyecto monárquico también, que fue una etapa muy interesante, ¿no? Muchos han jugado incluso con una historia contrapáctica. Bueno, para empezar a hablar de esta primera edición, que se titula pues en 1821, llegada de independencia y proyecto monárquico, ¿no? La expedición, la época sanmartiniana, protectorado de San Martín y proyecto monárquico, tenemos que retroceder mucho más allá. Tenemos que ir específicamente hasta 1808, año en el que se va a producir en España, en la península, se va a producir pues un acontecimiento que va a marcar la historia de España, que va a ser precisamente, ¿no? Lo conocido como la invasión francesa en España, ¿no? Y las famosas adbicaciones de Bayona, donde el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII van a adbicar en favor de Napoleón Bonaparte, ¿no? Que en ese momento se estaban dando las guerras de coalición, las guerras napoleónicas, y como consecuencia de esto, pues España queda completamente descabezada. El imperio español no tenía líder y estaba gobernando un monarca extranjero, un francés, ¿no? José Bonaparte, José I de España, o conocido en la historia española como Pepe Botella, ¿no? Este personaje tan polémico de la historia española, ¿no? José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y bueno, a raíz de esto, España queda descabezada, y en las colonias, ¿no? Este, americanas, españolas, que dependían de España, del imperio, ¿no? De la península, han quedado pues ya sin autoridad, ¿no? El rey no está, no hay rey en España, hay una monarquía extranjera, y comienzan a darse las primeras juntas de gobierno. Entre 1810 y 1816 vamos a ver eso, no solamente en esta parte del continente, sino también en México. En México también se va a ver estos levantamientos, ¿no? El famoso, el cura Hidalgo, ¿no? José Fortís de Domínguez, Los primeros levantamientos de los caudillos mexicanos, ¿no? El cura Hidalgo, José Fortís de Domínguez y todo eso. Y también aquí en la parte de Sudamérica, ¿ya, no? Se van a dar asambleas autónomas, ¿no? Las famosas asambleas autónomas, ¿no? La Junta de Chukisaca, ¿no? La Paz, Quito. Pero la más importante va a ser la de Buenos Aires. Esa va a ser la más importante porque no va a lograr ser destruida. Bueno, también en la Capitanía General de Venezuela, ¿no? En todo sitio hay una especie de desorden, ¿no? No se sabe muy bien qué va a pasar ahora. Se comienzan a crear juntas autónomas de gobierno, incluso en Chile, ¿no? Que va a tener su primera república, ¿no? La famosa Patria Vieja. Todo esto hace que, pues, dentro del Imperio Español haya una crisis y anarquía total. El único que se mantenía firme en todo esto era el Virreinato del Perú. Que, por cierto, era el centro del poder español dentro del continente. Solamente superado por el otro Virreinato poderoso, el de Nueva España, que actualmente es México. Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, bueno, la cuestión que pasa aquí es que al ser el Virreinato del Perú el foco más grande de resistencia realista, porque recordemos que ya hay juntas de gobierno en distintas partes, pues entonces vamos a tener a un importante personaje que va a resistir los primeros levantamientos e insurgencias a favor de la independencia. Este va a ser el Virrey José Fernando de Abascal. Abascal va a jugar un papel muy importante en los primeros levantamientos e insurrecciones contra los realistas en el Perú. ¿Por qué? Porque Abascal va a lograr reprimir estas insurrecciones y va a lograr destruirlas completamente. Abascal va a enfrentarse, por ejemplo, a la expedición que va a liderar Belgrano hacia lo que se conocía en ese momento como el Alto Perú. Abascal logra vencer a Belgrano con sus expediciones hacia el Alto Perú. Recordemos que en un inicio se buscaba llegar al Virreinato peruano por el Alto Perú, pero no se logra, y Belgrano pues prácticamente fracasa en ese intento. El que lidera esas expediciones es el famoso brigadier Manuel Goyeneche, muy conocido en la historia española. Bueno, pero la actuación de Abascal en esta primera campaña que va a tener el Ejército Real del Perú va a ser magistral. No solo va a lograr reprimir insurrecciones y pequeños levantamientos en pequeñas partes del Perú. Por ejemplo, en 1811 vamos a tener el primer intento de rebelión, que va a ser en Tacna, que va a ser liderado por Francisco de Cela, pero que va a ser rápidamente reprimido. Luego ya tenemos en 1814 y 1815 la rebelión de los hermanos Angulo, que también es reprimida, una rebelión en el Cusco que buscaba formar una junta autónoma. Pero esta junta también es reprimida, es destruida por completo. Sus líderes, sus cabecillas, sus principales lugartenientes son ejecutados, algunos son mandados al exilio y así se acaba completamente. Abascal logra reprimir y destruir todo intento de rebelión dentro del virreinato del Perú. Y es por eso que juega un papel muy importante para lo que se va a llamar el auge del ejército realista dentro del Perú. Porque en ese tiempo en el que Abascal va a estar como comandante general del ejército real del Perú, se van a dar muchas victorias del ejército realista del Perú. Una de las más importantes va a ser la victoria que va a obtener Abascal sobre el ejército real del Perú, sobre la llamada Patria Vieja, que se conoce así a la primera república que tuvo Chile en su historia. La que fue formada por Bernardo Higgins y los hermanos Carrera. Abascal logra... Abascal, lo que pasa con Abascal es un personaje muy interesante, porque Abascal era un virrey bastante fuerte, era un hombre de carácter fuerte, de armas tomar, inmediatamente tomaba la acción, no esperaba órdenes de nadie, o sea, era un tipo que sabía cumplir su trabajo al pie de la letra, y pues gobernaba con mano dura. El tipo sabía completamente lo que tenía que hacer en momentos completamente difíciles. Y lo demostró pues cuando en Chile se da lo que se conoce como la Patria Vieja, que por ejemplo vamos a tener que se va a destruir por completo a este primer intento de independencia, en la batalla de Rancagua, donde el ejército real del Perú va a derrotar completamente a los independentistas chilenos. La batalla de Rancagua, que por cierto es uno de los desastres militares más importantes que tuvo en la historia Chile, uno de sus desastres militares más recordados y tal vez más dolorosos, porque destruyeron por completo al ejército independentista en Chile. Esa expedición estuvo a cargo de otro de los brillantes oficiales que va a tener el ejército realista, que va a ser el coronel Mariano Osorio, que a raíz de la victoria en la Capitanía General de Chile va a ser ascendido a brigadier. Tiene una participación muy destacada Mariano Osorio en lo que fue la reconquista, la famosa, la etapa conocida como la reconquista de Chile, la reconquista de la Capitanía General de Chile. Y así, entre 1810 y 1816, el ejército real del Perú corre con bastante suerte, tiene comandantes muy notables como José Manuel Goyeneche, Mariano Osorio y el mismo José Fernando de Abascal, que logró durante su mandato reprimir y sofocar insurrecciones dentro del propio virreinato del Perú y afuera también. El clímax llegó completamente, el protagonismo absoluto le llegó al ejército real del Perú completamente cuando vencen a la patria vieja, cuando logran reconquistar la Capitanía General de Chile en 1814. Pero para 1816 ya las cosas comienzan a cambiar. Abascal se termina por retirar, se va, Abascal termina su mandato y va a llegar Joaquín de la Pesuela. Cuando llega Pesuela al virreinato del Perú, aquí las cosas cambian. Las cosas cambian por completo. Pesuela no es lo mismo, no tiene el carácter fuerte, decisivo que tenía Abascal. Abascal sí tenía, era un hombre bastante, con bastante carácter, bastante fuerte, muy distinto a lo que había hecho, pues, por ejemplo, Abascal. Muy distinto a Pesuela, ¿no? Abascal era muy distinto a Joaquín de la Pesuela, en carácter sobre todo, ¿no? A Pesuela era un tipo mucho más débil, no era muy, se contradecía mucho y todo eso. Entonces, como tenemos esto, aquí ya comienza la decaída del virreinato peruano, del virreinato del Perú. El virreinato del Perú comienza también a aliarse, comienza a haber una crisis interna y comienzan a surgir nuevamente intentos de independencia. El ejército real del Perú va a ser derrotado, por ejemplo, en 1818, en la batalla de Chacabuco. Dato adicional, esa batalla la va a dirigir José de San Martín. José de San Martín, que va a venir al Perú, pero antes de venir al Perú, va a independizar Chile en 1818. Esto se va a hacer en 1818. Y así vamos a llegar, pues, ya a 1821. Antes de eso, vamos a hablar de cómo llega San Martín, pues, al Perú, ¿no? Bueno, debemos decir de que en 1816 cambian el mando, ¿no? El virrey Abascal se va, llega a Pesuela, que es un hombre más débil, no tiene mucho carácter y el momento en el que llega, pues, es un momento malísimo, ¿no? Es un momento pésimo para gobernar a Pesuela. Hay insurrecciones en todo sitio, nuevos levantamientos. Entonces, es un momento muy crítico. Y en España también ha surgido crisis, ¿no? A raíz de que Fernando VII había abolido la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y había reimplantado el absolutismo. Eso también había pasado, ¿no? La reimplantación del absolutismo en España. A tal punto que, por ejemplo, en 1820 se va a dar la Revolución de Derriego, ¿no? De Rafael Derriego. Este militar español que termina por debilitar por completo al Imperio Español porque termina rebelándose en contra de, pues, la abolición de la Constitución de Cádiz, ¿no? Ese es un momento crucial, creo yo, en la guerra de independencia de los países hispanos. ¿Por qué? Porque cuando se revela Derriego, España queda completamente debilitada. Se queda prácticamente sin flota, sin armada naval. Y al haber eso, ya se podían acechar los mares dentro del virreinato del Perú. O sea que la revolución de Rafael Derriego es importantísima para el curso de la guerra. Bueno, San Martín va a llegar, va a llegar al Perú, ¿no? En septiembre de 1820, ¿no? Y cuando llega San Martín la situación es muy confusa. Muchas personas no saben a lo que, lo que va a pasar, ¿no? No se sabe lo que va a pasar. No se sabe quiénes son estos tipos, ¿no? Estos, los famosos patriotas que habían ganado en Chile. Se cuentan algunas historias de Chile, ¿no? De las batallas en Chacabuco. Algunos sobrevivientes. Otros han venido recién de la península, ¿no? Y cuentan cómo es su experiencia batallando contra las tropas francesas en la península, ¿no? A favor de la monarquía hispánica, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces es una época de muchos cambios. San Martín va a desembarcar en Paracas en 1820 y con esto se va a dar inicio al bloqueo naval del Callao. Esto va a estar a cargo de Lord Cochrane, ¿no? Tomás Cochrane, que va a estar liderando, pues, el bloqueo del Callao. Ahora, es una cosa muy interesante que cuando llega San Martín, a ver, nosotros cuando hablamos de la guerra de independencia en el Perú, solemos hablar solamente del 28 de julio, de la proclamación de la independencia y hasta ahí. Y un poco ya ahí hablando de la batalla de Ayacucho, pero no se profundiza mucho. Lo cierto es que San Martín es un office, es un... su etapa dentro del Perú, dentro de su protectorado, es más de negociación que de choque bélico. En la etapa sanmartiniana no tenemos batallas tan grandes o decisivas. Es cierto, tenemos algunas batallas dentro del interior del país, ¿no? En el sur, con las expediciones de Álvarez de Arenales y todo eso, pero no eran batallas decisivas que decidan el curso de una guerra, como sí lo hubo en la etapa bolivariana con Ayacucho y Junín. Pero en el caso de San Martín, no. San Martín lo que buscaba, en realidad, era tratar de llegar a una independencia pacífica mediante la negociación. Y eso se vio demostrado cuando se entrevistaron en Miraflores con el virrey y en las reuniones de Punchauca de 1821, donde se trata de negociar con el virrey José de la Serna. Para ese momento ya la situación dentro del virreinato del Perú y dentro de la ciudad de Lima ya era crítica, ¿no? Ya era crítica, escaseaba todo. Habían surgido pestes, brotan pestes dentro de la ciudad, ¿no? Y la gente en Lima muere de hambre porque la ciudad de Lima había sido bloqueada por completo. Se cierra todo, ¿no? La ciudad de Lima ha sido bloqueada por completo. Ha sido aislada y las tropas patriotas están ya a puertas de Lima, ¿no? Se tiene una incertidumbre tremenda. No se sabe lo que va a pasar con la ciudad de Lima cuando vengan los patriotas. Y eso era algo que caracterizaba en la época, ¿no? No se sabía muy bien lo que iba a pasar, qué iba a pasar, pues, con la gente, ¿no? Estaban durosos ahí un poco, con miedo de lo que iba a venir. No se sabía lo que iba a venir. Entonces, eso es lo que está pasando en ese momento. Luego vamos a tener, por ejemplo, el motín de Aznapuquio que va a cambiar por completo también el curso de la guerra. Ya que en el motín de Aznapuquio se saca al virrey de Joaquín de la Pesuela y se va a poner a el general José de la Serna que se va a convertir en el último virrey que va a tener el Perú. La razón por la que sacan a Joaquín de la Pesuela es porque había mostrado debilidad ante el rodeo y cerco de la ciudad de Lima y ante la inminente llegada de las tropas patriotas a la ciudad de Lima porque la ciudad de Lima ya estaba completamente rodeada y ya prácticamente pues la ciudad de Lima también estaba en crisis total, ¿no? Escaciaba de todo, los alimentos, escaciaba el agua, escaciaba también, por ejemplo, recursos de primera necesidad de la época, ¿no? Y también había brotes de peste, ¿no? Entonces, la situación en Lima era crítica y el virrey pues había mostrado signos de debilidad así que lo mejor era sacar al virrey y así lo hacen. Se produce el motín de Aznapuqueo en 1821 y en este motín se va a pronunciar como nuevo virrey, se va a nombrar como nuevo virrey al general José de la Serna Hinojosa que va a ser el último virrey que tiene el Perú. Ahora, algo interesante que debemos mencionar es que, como vuelvo a repetir, San Martín lo que buscaba era una independencia pacífica mediante la negociación y con José de la Serna también lo va a demostrar, va a tener las reuniones de Punchauca, la reunión de Punchauca donde se va a juntar con el virrey y va a tratar de negociar una independencia pacífica que España negocie, o sea, negociar con España una independencia pacífica y va a proponer una monarquía constitucional coronando a un príncipe español de la casa borbónica, de la casa de Borbón. Esa fue su propuesta en Punchauca. Y aquí también vemos otra de las características que va a diferenciar a San Martín de Bolívar. San Martín propone el famoso proyecto monárquico para que al Perú lo gobierne una monarquía constitucional para así mantener un poco las tradiciones monárquicas que tenía la sociedad en esa época, sobre todo en la ciudad de Lima con los nobles y todo eso para que no pierdan sus privilegios y todo eso. Ahora, lo que sucede, creo yo, es que San Martín tal vez hubiera querido hacer una independencia tipo México, por ejemplo. En México, por ejemplo, el ejército trigarante, liderado por Iturbide, logra hacer renunciar a Juan Odo Nojú, que era el virrey. Logran hacerlo renunciar y pues al final se va a consolidar la independencia de México después del plan de Iguala, entra el ejército trigarante liderado por Iturbide a la Ciudad de México y pues van a dar inicio al proyecto monárquico en México. Y era algo muy interesante, ya que si bien es cierto el Perú estaba encaminado a ser parte también de un proyecto monárquico, lo cierto es que no era algo descabellado en esa época, ya que ya se habían visto otros proyectos en el continente. Por ejemplo, en México habían coronado a Agustín de Iturbide como emperador de... iban a coronar a Iturbide como emperador de México, no el primer imperio mexicano. En el caso de Haití, por ejemplo, tenemos el caso de Jacques de Sailines y después de Henry Christophe. Pero estos imperios fueron efímeros, fueron cortos, no se les recuerda mucho. En el caso de Haití, el caso de... Bueno, el caso de Haití es el más representativo, no un gobierno efímero que terminó mal mediante un golpe de Estado y todo eso. En el caso de México acaba mal por problemas internos entre los propios jefes y oficiales que formaron en algún momento el ejército trigarante. Iturbide se había proclamado emperador, hay un problema interno, el general, famoso general, muy polémico en la historia de México, Santana, este general que he mencionado mucho en la historia de México, principalmente en la guerra que tuvieron contra Estados Unidos. Santana se revela contra Iturbide en 1823 mediante el plan de Casamata y derrocan al imperio mexicano y instauran una república en México. Pero en el caso del Perú no se dio esa independencia pacífica de alguna manera para decirlo de esa forma, no se dio esa independencia porque si bien es cierto San Martín logra reunirse con el virrey la Serna en Punchauca, incluso negocian un poco, negocian la posibilidad de coronar a un príncipe de la Casa de Borbón para que sea rey del Perú y así poder reconocer de una vez la independencia del virrey del Perú. La Serna le dijo y le sugirió a San Martín que mejor no haga nada porque él no tenía la autoridad para poder reconocer la independencia del Perú, él no había hablado con las cortes de Madrid ni nada, no se le había sugerido nada, entonces lo mejor era dejarlo ahí. Y por eso es que las reuniones fracasaron rotundamente, no se llegó a ningún acuerdo. Al final el virrey La Serna deja la ciudad de Lima y se va a la sierra, se va al sur y se va a refugiar en el Cusco y allí es donde él va a formar su nuevo cuartel militar y base de operaciones en la ciudad del Cusco porque la ciudad del Cusco pues era una ciudad abiertamente realista, igual que las ciudades del sur, el sur era abiertamente realista e incluso después de la independencia se van a dar algunos levantamientos en contra de los independentistas como la revolución de Antonio Huanchaca los Iquichanos y todo eso entonces el sur era un bastión ampliamente era un bastión ampliamente realista se dividió el Perú porque en una parte en el norte por ejemplo en Trujillo se había proclamado la independencia el 29 de diciembre de 1820 por otro lado tenemos el caso de que bueno es el norte en el norte se vio este levantamiento a favor de la independencia en el sur no se vio mucho esto las ciudades por ejemplo en el Cusco eran abiertamente realistas y todo eso entonces por eso es que el virrey se va al sur y desde ahí decide en el Cusco formar un cuartel general y hacer su nueva base de operaciones y liderar la guerra desde ahí dirigir las operaciones militares desde ahí desde la ciudad del Cusco deja la ciudad de Lima y finalmente José de San Martín entra a la ciudad de Lima pues en 1821 a fines de 1821 San Martín está tomando ya la ciudad de Lima y se va a dar pues la proclamación de independencia las firmas ahí y todo eso pero San Martín definitivamente fracasó en su intento de querer de alguna manera como decirlo fracasó en su intento de querer independizar al virreinato del Perú de forma pacífica no le funcionó la estrategia tal vez él hubiera querido que sea algo así como en México que Iturbide logró hacer renunciar el ejército trigalante logró hacer renunciar a Odonojú y que se reconociera la independencia pero no lo logró aún así en la etapa de San Martín vamos a tener el famoso proyecto monárquico que es otra cosa muy interesante de la que debemos hablar si vamos a hablar de 1821 San Martín al tomar la ciudad de Lima comienza a formar nuevas alianzas sobre todo con la nobleza limeña para que no pierda la confianza recordemos que no se confiaba mucho en los independentistas en los patriotas entonces San Martín por eso también por ese lado quería darles a la sociedad un sistema tradicional costumbrista una monarquía constitucional que conserve parte de la herencia monárquica que tenía el irrenato en Perú con un rey una clase noble y todo eso que de hecho no como vuelvo a repetir no era una situación descabellada de hecho en México ya habían coronado de Turbide habíamos visto los casos de Haití con Jacques de Ceynes y Henry Christophe ambos fueron fracasos y bueno el caso de Brasil que es el caso más relevante y el caso más exitoso ¿por qué? porque Brasil tiene una historia bastante curiosa con respecto a su independencia ¿no? ahí coronaron a Pedro de Braganza que va a ser Pedro I de Brasil y también va a ser Pedro IV de Portugal una historia bastante curiosa la de Brasil pero Brasil tiene una historia monárquica muy interesante el imperio del Brasil logra consolidarse hasta la caída de Pedro II en 1889 casi 60 años duró la monarquía en Brasil o sea fue un proyecto que se tomó muy en serio y bueno pero también fue porque pues obviamente las situaciones fueron distintas Pedro de Braganza era hijo del rey Juan VI de Portugal mientras que pues aquí en el en el virreinato del Perú no vinieron a vivir los reyes de España no vinieron aquí no vinieron a vivir aquí el caso de los de Brasil fue distinto ¿no? porque los la realeza la realeza portuguesa al ver la invasión napoleónica decide escapar de Portugal y refugiarse en Brasil eso fue lo que cambió aquí no pasó nada de eso pues los borbones no vinieron al Perú a refugiarse de la invasión napoleónica eso es lo que cambió pues todo pero después de todo pues si Brasil ya había instaurado su monarquía bajo el reinado de Pedro de Braganza con el título de Pedro primero de Brasil y pues todo eso es lo que lo que va a pasar ¿no? en el en el Perú en ese momento ¿no? pero el proyecto monárquico de San Martín fracasa por muchos factores primero porque pues los próceres o los llamados próceres peruanos tienen como ideología predominante la idea republicana es decir de instaurar una república en el Perú no son tan abiertos al monarquismo no hay mucho monarquismo en el Perú en ese momento ¿no? los llamados próceres de la independencia peruana como Faustino Sánchez Carrión Manuel de Tudela ¿no? Justo Figueroa son abiertamente republicanos ¿no? son cerradamente republicanos no apoyan el proyecto monárquico a tal punto de que por ejemplo Faustino Sánchez Carrión tiene el famoso diario ¿no? La abeja republicana que atacaba constantemente al monarquismo de San Martín ¿no? y a su proyecto monárquico pero aún así pues el monarquismo en el Perú se ha se ha discutido mucho se ha discutido mucho ¿para qué negarlo? por ejemplo hay la famosa historia contrafáctica ¿no? que dice que en el Perú tal vez Leopoldo de Sajonia ¿no? que fue el primer rey de los belgas en la historia real pudo coronarse emperador del Perú ¿y cómo pudo pasar eso? pues bueno allí pues la historia contrafáctica ¿no? que de hecho ya hice un video sobre esa famosa historia contrafáctica lo que sucede es que aquí en el Perú se suele decir que hubiera sido mejor monarquía o república ¿no? y como bueno vemos los problemas que tiene la república ¿no? los golpes de estado los caudillos que surgieron después el famoso patronazgo caudillesco y que fue un país nacido en el desorden y la corrupción absoluta como dice el libro de Alfonso Guirós entonces es una etapa bastante interesante ¿no? es un tema bastante amplio para discutir pero ahí estaba la posibilidad ¿no? incluso San Martín mandó a García del Río ¿no? y al ministro inglés James Parosian para que vayan a hablar ¿no? con las casas reales europeas para ver si alguna de estas casas reales mandaban a uno de sus príncipes para que venga a gobernar en el Perú porque la idea de San Martín de instaurar una monarquía en el Perú era bastante bastante fuerte ¿no? pero lastimosamente no se pudo porque como ya dije ¿no? en el Perú había más mayoría republicana los de hecho los próceres los llamados próceres son de tendencia republicana pues ¿no? son abiertamente republicanos defienden del republicanismo como por ejemplo Sánchez Carrión Tudela también y pues Justo Figueroa ¿quién lo diría? ¿no? Justo Figueroa creo que al final se decepcionó de haber defendido el modelo republicano porque años después iba a protagonizar ¿no? la famosa la famosa tirada de banda presidencial ¿no? cuando abre la ventana del palacio de gobierno estaba cansado de que los la gente que protestaba allá en las puertas del palacio lo estén molestando no lo dejen dormir agarró la banda presidencial y la tiró bueno no hay dos teorías ¿no? que él la tiró y otros dicen que no que su hija que tiró la banda presidencial por la ventana porque estaba cansado de que haya tanto desorden en las calles pidiendo su renuncia y por eso que justo Figueroa pasó la historia por esa por esa curiosa anécdota ¿no? de haber tirado la banda presidencial por la ventana una historia bastante interesante bueno el Perú en sí va a ser un país que va a nacer pues en el desorden y por ejemplo en la etapa sanmartiniana hay una etapa de amplia corrupción encabezada también por los llamados líderes patriotas ¿no? por ejemplo ahí se en el libro historia de la corrupción en el Perú se cuenta de que en la etapa sanmartiniana se va a dar el famoso saqueo patriota ¿no? donde muchos oficiales del alto mando patriota van a aprovechar alguno que otro movimiento para sacar algunas ganancias por eso es que dicen que el Perú nació pues en el completo desorden ¿no? y donde hay desorden pues reina la corrupción también vuelvo a citar el libro de Alfonso Quirós pues es por eso que lo he recomendado bastante leerlo ¿no? es un libro distinto definitivamente pero pues aquí está ¿no? la idea de hacer este video 1821 el proyecto monárquico fracasó lamentablemente bueno ¿y qué hubiera pasado? el hubiera pasado siempre está ahí ¿no? lastimosamente ¿no? ¿qué hubiera pasado si San Martín proclamaba el imperio del Perú con un rey de una casa por ejemplo alemana o rusa ¿no? bueno Antonio Zapata historiador peruano tiene una visión bastante pesimista de lo que de lo que hubiera podido pasar si se formaba una monarquía constitucional en el Perú a ver lo que cita Zapata al respecto del libro Historia Contrafáctica del Perú ¿no? porque en ese libro pues hay una tendencia bastante curiosa de que todo sale bien ¿no? aunque al final pues todo se cae ¿no? porque dice que el Perú sigue siendo el Perú Antón de Zapata dice que por ejemplo el historiador Antón de Zapata nos dice que de haberse dado un posible proyecto monárquico en el Perú tal vez hubiera acabado como la historia de Maximiliano de Habsburgo ¿no? y pues el segundo imperio mexicano es decir que el emperador peruano posiblemente hubiera terminado fusilado por algunos caudillos que apoyaban el modelo republicano ¿no? porque recordemos que Maximiliano Maximiliano de Habsburgo que formó pues parte de lo que fue el proyecto del segundo imperio mexicano terminó fusilado precisamente por los republicanos mexicanos en 1867 y bueno Antonio Zapata dice que de haberse dado este este proyecto monárquico tal vez con tanto desorden que había en el Perú con tanto caudillo con tanto levantamiento militar con tanta rebelión con tanta insurrección lo más probable es que el hipotético rey del Perú emperador del Perú hubiera terminado igual que Maximiliano de Habsburgo es lo más probable dice pero pues no podemos nosotros decir si hubiera podido ser posible o si hubiera sido igual o si hubiera triunfado el proyecto monárquico en el libro por ejemplo historia contrafáctica nos dicen que de haberse de haberse completado el proyecto monárquico el Perú hubiera tenido más o menos 50 o 60 años de estabilidad y prosperidad económica política y militar si hubieran evitado de esa forma pues las guerras de caudillos los levantamientos militares y constantes guerras civiles y sucesivos golpes de estado todos sabemos de que eso no fue así bueno porque bueno en Brasil por ejemplo se tuvo casi igual que como en Brasil se tuvo esa estabilidad de 60 años hasta que derrocaron a Pedro II y todo eso pero pues es un hubiera no es jugar con la historia eléfo no es historia contrafáctica una ucronía ucronía que está en el libro contra historia del Perú que recomiendo leer bastante la verdad ese libro es buenísimo uno de los temas más tocados dentro de ese libro y por lo que la gente creo que lo compra es precisamente porque quieren saber lo del proyecto monárquico que se discute mucho incluso hasta hoy en día que hubiera sido mejor república o monarquía lo dejo a su criterio bueno pero lo cierto es que el libro cita eso que de haberse dado la monarquía se hubiese tenido pues unos 50 o 60 años de estabilidad tal y como lo hubo en Brasil con los reinados de los Braganza con Pedro I y Pedro II pero muy probablemente se hubieran mantenido las tradiciones coloniales se hubieran mantenido las tradiciones coloniales como la esclavitud que por ejemplo en Brasil estuvo hasta fines del siglo XIX recordemos de que la abolición de la esclavitud en Brasil se dio casi en 1889 si mal no me equivoco si en 1889 se dio la abolición de la esclavitud en Brasil y en Brasil siguió la esclavitud y muy probablemente en el Perú pues se hubieran mantenido algunas tradiciones coloniales de la época virreinal si se hubiera dado el proyecto monárquico al mismo tiempo pues no se hubieran mantenido por ejemplo los títulos nobiliarios el alterazgo real inca y todo eso ¿no? en fin se cuentan muchas cosas acerca de este famoso proyecto monárquico pero bueno como San Martín no logra concretar su proyecto monárquico y aparte que los realistas están quedando algunos golpes desde su subastión en el sur del Perú ¿no? en la sierra porque se habían hecho muy fuertes el realismo en la sierra era muy fuerte ¿no? en lo que era Cusco en esos sitios era bastante fuerte entonces hay un momento en el que ya San Martín planea ya terminar con su protectorado y esto va a pasar un año después en 1822 no vamos a hablar de ese tema porque es bastante largo y extenso ¿no? pero lo que les puedo adelantar es que San Martín va a terminar renunciando al protectorado en 1822 año en el cual vamos a ver por ejemplo que se va a establecer ¿no? se va a instaurar el primer congreso constituyente del Perú el de 1822 vamos a tener como presidente a un sacerdote ¿no? Francisco Javier de Luna Pizarro que va a ser el presidente del congreso peruano en 1822 una junta gobernativa ¿no? una junta de gobierno que va a ser liderada por el general José Lamar una junta de gobierno que dicho sea de paso va a durar solamente hasta 1823 porque va a ser derrocada rápidamente y la etapa más interesante ¿no? la famosa reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar y la cuestión de Guayaquil también ¿no? y todo eso una época que va una etapa que también va a ser más interesante de analizar ¿no? ¿cómo nace pues el Perú ya este en medio de este desorden ¿no? como dice pues el libro de Alfonso Quirós y bueno amigos hasta aquí pues sería todo el video de hoy 1821 ¿no? el proyecto monárquico protectorado de San Martín la época sanmartiniana todo lo que se vio antes y durante de la llegada de San Martín ¿no? y después de la llegada de San Martín lo que se va a ver es que se va a instaurar un congreso constituyente ¿no? la república va a triunfar sobre el proyecto monárquico después de la salida de San Martín la llegada de Bolívar ya no se va a tocar nunca más el proyecto monárquico va a quedar como un simple pensamiento efímero y débil nada más no se va a volver a tocar pero díganme ustedes ¿no? ¿qué piensan ustedes? ¿qué hubiera sido mejor para el Perú? o tal vez el Perú no iba a poder mejorar como hubiera sido ¿no? ¿qué hubiera sido mejor para el Perú? ¿una monarquía o una república? es una pregunta muy interesante bueno que lo dejo al criterio de ustedes bueno amigos suscríbanse denle like para más nos vemos hasta un próximo video esperando la segunda parte de Proyecto Bicentenario en el próximo video vamos a hablar del año 1822 el Congreso Constituyente la reunión de Guayaquil y el fin de la etapa San Martíniana y la Junta Gubernativa que es liderada por José Lamarro hasta la próxima nos vemos chao